A veces me parece que todo ha sido un horrible pesadillo. Pero no. Han muerto muchos. Demasiados. El tiempo que pasé con Diana fue más efímero que un suspiro. Quisiera tenerla de vuelta. ¡Torre! ¡Torre! ¿Qué no entiendes que te calles? Dejo problemas. ¿Hasta dónde llegarías? Por el amor de una hermana. ¿No me conoces? Yo soy Alberto, coño, Diana. Soy Alberto, tu hermano. Si lo hubiera sabido. Si papá lo hubiera sabido. ¿ tr treasure, ¿no? ¡Talечение de las naciones y cuts! ¿Qué no entiendes la etáloga? Ay, que no entiendes las que proponemos. ¡Paná lo de una hermana! ¡Entendí, eso es todo!